¿Qué tal, Sergi? Soy Nacho Albarrán. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Vale, bien, muy bien. ¿Tú también? Sí, 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 yo también. Ahora soy con capitulo, no soy ya. Vale, vale, fenomenal. Pues nada, lo primero, como me toca abrir a mí, pues preguntarte por la iniciativa solidaria de Pau y de Rafa que te ha parecido y luego también por cómo estás tú viviendo el confinamiento ahora. Bueno, pues primero la iniciativa de Rafa y de Pau me parece espectacular, brillante. Creo que son dos personas que siempre están a la altura de cualquier cosa que se le entienda. Es evidente a nivel deportivo, pues lo podemos ver siempre, pero cuando se les ha necesitado o han debido aportar a nivel humano han sido los primeros y de la mejor manera posible ha sido un motor para las ayudas y para lo que necesita la gente. O sea, que yo en ese aspecto son un 10 a nivel tanto deportivo como humano. Y luego a nivel del confinamiento, bueno, pues como duro, ¿no? Supongo como todo el mundo. Tenerte que quedar en casa cerrado todo el rato siempre es muy difícil para todo el mundo y sobre todo cuando se alarga. O sea, evidentemente depende de la situación que estés, es mucho peor. Depende de dónde estés confinado, pues todavía mucho peor. Si no puedes tener un pequeño jardín, no puedes salir, no puedes tener una terraza, pues todavía es mucho peor. Pero bueno, muy difícil todo y sobre todo por cómo es lo que está pasando y lo que va a pasar y luego también, pues sobre todo la gente que lo está sufriendo, que está teniendo, habiendo muchos muertos y gente que está perdiendo familiares. Que eso es lo más grave de todo. Gracias. Perfecto, seguimos con Marca. No tenemos al periodista. Marca no está conectado, no le veo conectado a su zona. Ahora le mando un mensaje, pero no lo veo conectado. Vale, perfecto. Pues nada, avanzamos con Mundo Deportivo. Vamos. Hola, Sergi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergi? Sobre todo, espero que mucha salud en toda su familia. ¿Qué te parece esta decisión, esta acción solidaria que están llevando a cabo Pau Gasol y Rafa Nadal con el deporte español? ¿Y cómo ves la respuesta? Bueno, un poco lo que le he dicho a Nacho, que me parece que son dos deportistas. Si he entrado tarde, si te han hecho esta pregunta, haría otra. Ah, pues creo que sí, ¿no? Es un poco... Bueno, perdón, eh. Os he pedido disculpas. Bueno, pues ya que estás aquí. Ángel está grabado, te lo pueden pasar después del... No, 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 ningún problema. Por eso, que no tengo ningún problema. Gracias. Mejor cambiamos. Pido disculpas y hago otra pregunta. No sé, me gustaría un poco que nos cuentes entonces tu situación personal y profesional. ¿Crees que va a haber Copa Davis? A ver, bueno, situación personal, supongo, como muchísima gente, ¿no? Que está confinada en casa y que no pueden trabajar, perdón. Ni labores de entrenador o de jugar a tenis y, claro, eso no lo puedo hacer. Por tanto, no puedo trabajar. Y luego, en la Davis, bueno, yo espero que sí. Yo creo que... Rezo para que sí se pueda. Creo que sería una cosa muy buena, un evento deportivo como es la Copa Davis en nuestro país. Creo que iría muy bien también para olvidar un poquito las cosas y tener un evento deportivo de la magnitud, que es la Copa Davis, y que se puede jugar. También significaría que ya el tema está controlado, que se puede llegar un poquito a acercarse ya a la vida normal, haciendo eventos deportivos con bastante gente. Si no hubiese gente, pues a menos que fuese por televisión. Pero que ya sería un signo muy bueno de que ya estamos un poquito... Haciendo un poquito vida normal y que se puede disfrutar de un evento deportivo que es prácticamente lo máximo, ¿no? La Copa Davis. Es en noviembre. Espero que tengamos tiempo de tener esto ya más por la mano. Vale, creo que ya tenemos a Joan Sostuno por aquí. Cuando quieras. Vale, hola, Sergi. Me gustaría preguntarte, tú que conoces tanto el tenis francés y cómo funciona la federación francesa, si te sorprendió o no el cambio de fechas que hicieron un poco sin consultar a los demás. Bueno, a ver, yo creo que es una situación tan extraña, tan atípica, que nadie ni se podía imaginar que luego cada uno lo gestiona como puede, ¿no? Yo creo que ellos también piensan en lo suyo, en Roland Garros, que normal para ellos es lo más importante que hay en el año y quieren pensar en cómo es su mejor posibilidad para que en Roland Garros se pueda llegar a hacer y que reciba el menos daño posible, ¿no? Roland Garros. Entonces, supongo que ellos habrán mirado para ellos la mejor manera posible de esto y que luego se adapten. Yo, si lo han consultado, eso lo desconozco, pero sí que creo que igual deberían haber hablado con los jugadores, que les parece como para... porque creo que es una cosa que entre todos hay que mirar cómo ajustar las cosas, pero que es lo que se tiene que hacer ahora porque el tema es tan difícil, tan complicado, tan irreal, que creo que entre todos lo hemos de intentar solucionar. Me toca ahora, ¿no? ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estamos? Que no se me olvide un abrazo muy fuerte a los papas, ¿vale? Vale. Hasta el tiempo que no los veo. Bueno, consiguiendo un poquito con las preguntas que te han hecho ahora, ¿te sorprendió que Gunman no renunciara a hacer este año el torneo? ¿Que no la aplazara como Roland Garros? Y para vosotros, si será un problema, supongo que estáis muy pendientes de lo que decía el Open de Estados Unidos y el US Open, porque claro, no es lo mismo jugar Roland Garros si se juega después del US Open, que no, ¿no? O sea, necesitas preguntas. William London y esa cercanía entre el US Open y el Roland Garros. Bueno, yo creo que William London igual tiene un poquito más... Ha ajustado el tiempo en el momento de hacerlo por siempre la temperatura que hay en Londres, que es mucho más complicada que en París, pues suele llover más y hace más frío, es más difícil y más en hierba que caen dos gotas y ya no se puede jugar. Entonces, esto ya lo hace mucho más complicado. No sé si también igual tiene que ver, creo que igual William London tenía un seguro que tampoco igual les afecta tanto como a los dos torneos, que eso también creo que es un punto importante. Y luego sí que es verdad que creo que el US Open condicionará muchísimo lo que pueda pasar, porque siendo en agosto, en teoría, por lo que no soy ningún experto, pero lo que suelo oír de eso que es como un momento que hace mucho más calor, que sería menos grave para la enfermedad, para el coronavirus. Y entonces, yo creo que ahí eso sí que es verdad, estoy de acuerdo, que marcará mucho un poquito el devenir de los calendarios. Yo creo que sí se puede hacer ese, también dará pie a que se puede hacer seguramente Roland Garros, que en cambio si se seca en tela, igual también se pondría en tela de juicio si se puede hacer el otro, ¿sabes? Yo creo que para mí es la clave de si al final se puede seguir un poquito con la normalidad o no. Yo creo que hay que ver muy, muy bien lo que al final se va a hacer con el US Open. Bueno, Sergi, quería saber qué opinas del debate que se ha abierto ahora sobre esa posible unión de ATP y WTA, ¿qué te parecería? Esa posibilidad de que se junten las dos organizaciones. No lo sabía, pero... Bueno, lo ha dicho Federer, lo ha propuesto en redes sociales y ha habido gente que le apoya, Nadal, otros tenistas han dicho que les parecería bien. No sé tú que has estado muchos años como jugador y como entrenador, ¿qué opinas? Yo lo veo... No estoy tan metido como estos jugadores, pero yo lo veo un poco complicado en el sentido de que a veces, por ejemplo, yo cuando he visto en torneos, cuando he estado con Rich a los cuatro años, cuando hay los torneos estos que son dobles, como los de Madrid, Roma, Cicinati, etcétera, etcétera, hay mucha diversidad de opiniones de cómo hacer una cosa o cómo gestionar otra. Y entonces yo creo que sería difícil ponerse de acuerdo en muchas situaciones. Entonces yo creo que ya que compartan los torneos, pues ya está muy bien y creo que cada uno creo que tiene que mirar por sus criterios y por las cosas que ellos creen que pueden ser mejores para su deporte. No creo que... Siempre cuando yo he visto, he vivido ahí situaciones en los torneos estos, siempre veo bastante disparidad de opiniones de cómo gestionar según qué situaciones. Entonces lo vería muy complicado para hacerlo juntos. Ya de hecho, cuando estás en el tenis solo con los hombres, siempre ya dentro de nuestro ATP ya hay mucha diversidad de opiniones, pero sería ya otro tipo de manera de hacer que a un Guadalupe le va bien y le va bien mejor al ATP. No es que ni uno es mejor, ni otro es peor, sino que tienen visiones diferentes y lo hacen bastante diferente. Desde tu experiencia, Sergi, como exjugador de élite y ahora entrenador, este tipo de parones, ¿va a perjudicar o va a beneficiar más al llamado Big Three por su experiencia y veteranía? Hombre, no lo sé. Yo tengo experiencia, pero creo que nadie tiene experiencia en una situación así, ¿no? Entonces, no lo sé. Hombre, yo creo que el paro no beneficia a nadie. Yo creo que siempre cuando se está haciendo los torneos regulares, pues todo el mundo ya tiene la dinámica y los jugadores que siempre están acostumbrados a lidiar con la presión de cada día, con todo el tema, tal no sé qué, suelen favorecer a los que ya están acostumbrados a hacer eso. Luego, una situación tan diferente y ahora tanto tiempo de parón y de volver a arrancar y un poco nuevo, igual es siempre cualquier situación que sea nueva o que esté más abierta a cualquier cosa de sorpresa, igual no les beneficia tanto. Esta es mi opinión. Ahora, que siempre serán los mejores, eso está totalmente, para mí sigo pensando así, pero creo que no es una cosa que, en principio, si yo tuviese que pensar de que me dijera que les beneficia o les perjudica, no creo que les beneficie. Supongo, Sergi, que como seleccionador de Copa Davis es positivo que la federación se esté planteando este verano una gira de torneos por España en caso de que se suspenda el circuito, al menos para que los jugadores cojan rodaje en caso de que se pueda jugar la Copa Davis. Lo encuentro muy buena idea, no encuentro muy buena idea porque si igual no se pueden hacer torneos internacionales porque vienen jugadores de todos los países o vienen, o bueno, depende de qué países no se puede hacer. Si nosotros ya tenemos la capacidad de poder hacer torneos, de poder salir, de poder hacer un poco de torneos aquí en España, creo que sería genial, tanto para la gente que pueda verlo, como para los jugadores que puedan entrenar, competir, prepararse, y luego encima, que sea aquí en España, pues sería fantástico. Yo creo que sería un acierto total. ¿Me toca a mí? ¿No, ahora? Perfecto. Seguir, te traspaso una pregunta que queremos echar anteriormente, y es si tú te imaginas, por ejemplo, una final de Copa Davis sin público. Creo que antes has hecho un comentario al respecto de tu intervención. Bueno, evidentemente, el tenis, nuestro fútbol no es un pabellón, pero los torneos importantes arrastran a una multitud de gente, ¿no? Tú, si te dan a elegir, ¿se juega la Copa Davis sin público? ¿Tú dirías sí o no? Hombre, yo diría que sí, seguro. O sea, entiendo que la pregunta es ¿se juega sin público o no se juega? Pero para comentarlo más, en ese caso, imagínate que Madrid, este año, la Copa de hoy se hace, pero sin público, puerta cerrada. Hombre, yo creo que preferiría que se hiciese, más que nada, para que también es una competición, que al menos lo podrás ver, la gente lo podrá ver por la tele, que al menos es una competición actual, de ahora, que estás vibrando con tu país, con tus jugadores, es algo que te distrae, que te ayuda, y es mucho mejor para mí que ver algo nuevo y algo tan bestia como la Copa Davis, por tu país, por tus equipos, que no se pueda ver y que no haya nada esas semanas, esos meses. Sí, y si al final no se juega, ponte que no se juega prácticamente hasta la Davis, por ejemplo, que no hubiera torneos antes, claro, tú los criterios ahí de selección van a ser un poco los tengo, no sé cómo lo vas a decidir, pero un poco ya por la experiencia del año pasado, por el grupo que hay hecho, porque no tendrías a lo mejor otros elementos, ¿no?, para poder... Sí, sí, hombre, la verdad, la verdad es que estaría muy condicionado a la hora a la hora de elegirlo, aún no lo tengo seguro que lo elegiría, aunque no juegue durante cinco años, pero sí, es verdad que serían unos criterios pues completamente diferentes, porque no sabía cuál está más en forma, quién está jugando mejor, estaría bien que se pudiesen algo de entreno, de poderlo hacer juntos, alguna cosa así como un stage o cosas... Sí, pero entiendo que igual se puede hacer, pero entiendo que si no ya se hubiesen jugado igual tornos en España o se podrían jugar tornos fuera si ya se pudiese hacer una mini-contentación, aunque no lo sé, que en el futuro igual de repente ya sabemos quién lo tiene, quién no, si se puede entrenar, si no, hay tantas incóñidas, ¿no?, pero si no, claro, de poder hacer la... Yo creo que si se llega al momento de que nadie ha jugado, nadie ha hecho, de repente el primer torneo a hacer la Copa de Dix, igual sería complicado, pero si se puede hacer, como te digo, que se pueden llevar solo el equipo a puerta cerrada y de esto y esta posibilidad, pues, evidentemente, haría con los criterios que tengo de haberlos visto jugar, de cómo el equipo que ya tenía antes, donde evidentemente eso pues tiene un bagaje porque aparte funcionaron increíble todos del primero al último y lo hicieron muy bien. En una situación tan comprometida como la actual y tan inesperada, ¿le das más valor a lo que conseguisteis nada hace poco en Madrid con la Copa de Ibis? ¿Qué sensaciones mantienes impregnadas de esa victoria en la caja mágica? Hombre, la verdad es que lo recuerdo muchísimo y bueno, y el tiempo que lo recordaré, ¿no?, porque fue increíble ya evidentemente ganar la Copa de Ibis es una cosa que no tiene parangón, pero también las situaciones que vivimos, las cosas que sirvieron allí en la Ibis, aparte de todos los problemas de los horarios, de que nos íbamos a dormir a las 4 de la mañana, de lo duro que fue, la presión que hubo porque durante toda esa semana toda esa tensión concentrada, la otra Ibis era diferente porque ese fin de semana eran 3 días y allí todo, pero durante toda la semana, días y ayer todas las 5 de la mañana volver a competir con la presión que hay, la verdad es que se vivieron momentos de mucha tensión, fue muy duro todo, acabamos todos destrozados mentalmente y físicamente y más las cosas que vivimos ahí, sobre todo con el fallimiento del padre de Roberto que eso fue muy duro evidentemente para él, primero evidentemente, pero también fue muy difícil para el equipo. Sergi, supongo que estás de acuerdo en la opinión de que el tenis debería ser uno de los primeros deportes que vuelva a entrenar y si entiendes que aún no haya vuelto cuando en otros países ya se están entrenando de manera normal. Sí, la verdad es que, a ver, yo ya cuando pasó todo, a ver, yo evidentemente ni sé toda la película que existe a nivel del coronavirus, qué pasa, qué pros y contras, pero a vos de pronto si me preguntas, evidentemente es un deporte que solo son dos, uno está a un lado, otro está al otro lado, no hay contacto, no hay mucho contacto con gente, bueno, prácticamente nadie, o sea, lo puedes entrenar tú solo y si quieres tú entrenador lo tienes, no tenemos en contacto porque está en la parte de atrás de la pista y luego puedes llegar y entrenar perfectamente sin estar ni a dos metros cerca, ¿sabes? O sea, que entiendo que el tenis es un deporte fácil de introducirlo para no tener mucho riesgo porque ya te digo, es individual, estás muy lejos, no tienes absolutamente ningún contacto con la otra persona y puedes entrenar perfectamente si es una cosa de ese tipo, sobre todo a nivel profesional, yo creo que sería muy factible de entrenar y no tener ningún riesgo. Sergi, de todos los deportistas que he conocido algo de mi vida, te puedo asegurar que no he conocido a nadie tan culé ni tan fomodero como tú. Más, igual que algunos, pero más que tú, ninguno. Entonces yo me pregunto por el doble castigo de que tampoco puedes ver al Barça, tampoco puedes ver fútbol que te encanta, ¿luchas de menos también o no? Hombre, por eso te digo que veo partidos de algún 5-0. No, pero en serio, sí, por eso también a mí es una cosa que me aporta mucho, quiero decir, que llegas a ver que yo que sé, pues el fin de semana voy a ver al Barça, ya he quedado con mis amigos, lo vemos juntos, cenamos todos ahí viendo el partido, o sea, es una cosa que lo estoy esperando, ¿no? Cuando llega el fin de semana, es una cosa que me da vida, ¿sabes? Y entonces, por eso también cuando decía lo de la Davis, que al menos tú, alguien, la gente que le apasiona el tenis, que disfruta también con la competición de la Davis, que es con tu país, todo eso, que puedas estar en la tele, que puedas, vivir eso, por ejemplo, yo, una de las cosas que mi solución me hizo fue cuando acabamos de ganar y todo eso, cuando estaba por Barcelona, la gente, en vez de darme la enhorabuena, me daba las gracias, ¿no? Porque como diciendo, gracias, cómo he disfrutado, cómo que bien me lo he pasado, lo que he vivido, o sea, que me lo agradecían en vez de darme la enhorabuena, porque claro, evidentemente eran ellos, yo creo que eso, eso hace mucho que te traigan a ti la eliminatoria o el fútbol, aunque no puede ir al campo, pero bueno, yo verlo en la tele también, también para mí sería un motivo de júbilo bastante importante, ¿sabes? De poder ver al Barça jugando, sería una cosa que me distraería mucho, que me aportaría mucho, sobre todo en este confinamiento. Oye, Seri, ¿mantienes tú todavía rutinas de deportista? O sea, ¿estás haciendo ejercicio en casa? Sí. ¿Te preparas? ¿Cómo es tu día ahí, más o menos? Bueno, sí, ahora, ahora, lo hago, sí, lo que los sufren son mis hijos, porque les obligo a hacerlo conmigo. Entonces, sí, así a mí me va bien y yo creo que también ellos también que se muevan, que hagan gimnasia, que tal, y entonces, sí, cada día intento hacer hora, hora y media, día de gimnasia, para menos sudar, moverme, pero bueno, tampoco ir a correr, tampoco puedo, pero bueno, abdominales, lumbares, ejercicio así, que puedas mover un poquito de cardio dentro, o sea, con colchoneta, lo que sea, y bueno, es un poco el día de la marmota, ¿no? La película de Atrapado en el Tiempo, un poquito cada día lo mismo y sin muchas cosas que así, muchas variantes. Sergi, conoces muy bien el trabajo en una academia de formación, muy bien las entradas al circuito, ¿crees que esta situación algún jugador se puede quedar o jugadora se puede quedar en el camino por dificultades económicas o porque se hunda porque ha habido este parón? Hombre, yo creo que sí, evidentemente, y el tema principal supongo será el problema económico, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo, todo el mundo va a sufrir muchísimo con todo este parón, seas del negocio que seas, pero evidentemente también las academias sufrirán muchísimo y claro, igual, al final, es una cosa que cuando tienes problemas es lo primero que cortas, Porque son los estudios, esto es un más a más si lo puedes permitir. Entonces, yo creo que habrá gente que sufrirá mucho y que lo pagará caro, no solo la gente de jugadores, sino también a academias que igual no podrán asumir el seguir manteniendo la academia. Sergi, en el hipotético caso que volviera el circuito en agosto, septiembre, ¿tienes más o menos claro cómo sería tu seguimiento de los jugadores de cara a la fase final de la Copa Davis? Bueno, a ver, ahora como hacer un poquito de previsión es muy complicado, pero es evidente que intentaría ir a los máximos torneos posibles ya que sobre todo el de US Open sería fantástico ver el US Open, podernos ver a todos cómo están aunque yo creo que todos estarán bien pero la verdad es que de todo lo que llevo viviendo desde hace 5 años 6 que estoy en el circuito la profesionalidad de todos los jugadores españoles es impecable y son muy serios, muy regulares, muy profesionales entonces yo estoy convencido que nosotros los jugadores españoles seremos de los que mejor en forma lleguen cuando nos den el pistoletazo de salida yo creo que esto a nosotros por el carácter nos beneficiará Seri ¿ves algún tipo de inconveniente pasar tan rápidamente en el supuesto caso que se vuelva a la competición pasar tan rápido que el cemento a tierra es decir por ejemplo que Rolanda Rossi tenga que jugar sin que haya habido una previa quizás se pueda jugar Roma se pueda jugar Madrid no se sabe pero que la temporada de tierra se ha reducido a la misma expresión evidentemente el peor de los casos es para todos igual ¿no? pero ¿eso para ti es un inconveniente a la hora del rendimiento del tenista? Sí a ver es un inconveniente sobre todo para aquellos que necesitan más tiempo de natación los jugadores americanos los jugadores que están acostumbrados más a jugar en indoor en cemento esto yo sí que lo he vivido durante toda la vida les cuesta mucho más ponerse en forma para tierra no tiene nada que ver los primeros tornos que juegan como Monte Carlo incluso a veces Barcelona etcétera que no ya cuando ya están llegando a Rolanda Ross ya es otro tipo de jugador ya se han acostumbrado a los movimientos al voz de la pelota al estilo que se tiene que jugar a tierra a ellos les afecta mucho yo creo que los jugadores nuestros o sudamericanos están acostumbrados a jugar siempre en tierra a ellos les afectaría muy poco en poco rato ya están ya también les condicionan poco pero mucho menos los jugadores que no están acostumbrados a la tierra sí que lo pagarán caro sí que les afectará mucho si os parece hacemos ya la última pregunta y despedimos a Sergi que ya nos ha tardado muchísimo tiempo y que agradecemos un montón ¿vale? vale bueno pues yo te iba a preguntar si se reinicia la temporada si vas a seguir colaborando o si seguías colaborando con Songa que no lo sé todavía no lo sé ahora o si cogerías algún jugador para tener ese hábito de entrenar y de estar un poco no en principio seguiría con Songa este año y bueno estoy en contacto con él también y en principio si se arrebriese seguiría seguiría también con Songa que también me iría bien también porque cuando estoy en los torneos así veo a todos los jugadores también ¿sabes? cuando cogí la Davis me fue muy bien también de haber estado los cuatro años con Gasquet porque estuve viviendo con todos los jugadores entrenando con ellos quedaba mucho para entrenar también con él igual así como con Songa también porque así de paso de entrenar yo veo a mis jugadores también y luego cuando estás en los torneos pues también puedes hablar con ellos cenar tal que pues un poquito convience y ya los conocía todos mucho ya éramos muy colegas y aparte los ves jugar tú porque también cuando juegas con tu jugador también puedes ver a todos los demás que también siempre te va bien ver no solo los míos sino a todos porque me gusta estar informado o sea que esto es un punto bueno gracias ¿alguien toca? Laya estás en mute ¿estamos la última? vale pues me gustaría saber Sergi si se jugara a Jusop en el Rolón de Arroz ¿perdona? ultimísima que había dicho la última no no si quieres si quieres acabamos la última es muy rápida la última de tenis no tengo la última de tenis después de fútbol Sergi sería Rafa Nadal imagínate juega Jusop y Roland Garros tiene que defender los dos títulos ¿seguiría siendo el máximo favorito en Roland Garros en estas circunstancias? sí 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 yo Rafa da igual para mí lo que pase de donde venga siempre en Roland Garros siempre va a ser el máximo favorito es que es indiscutible quiero decir que es una cosa que ya es un hecho empírico ¿cuántos lleva? 12, 13 no sé ni cuántos lleva ha perdido creo que una o dos veces eso ya no es es como las matemáticas luego puede haber una posibilidad que evidentemente gane otro pero que es el favorito vamos eso no hay ninguna discusión pase lo que pase y se llegue como se llegue no hay ninguna discusión pero yo no hay ninguna discusión lo que pase lo que pase